Las fuerzas antiterroristas iraquíes han tomado el control casi por completo de la parte oriental de la ciudad de Mosul, de la que han expulsado al grupo yihadista Estado Islámico. Los principales barrios ya están en manos de las tropas gubernamentales, incluidas las zonas arqueológicas donde hay restos de miles de años de antigüedad. Aún así, las fuerzas gubernamentales están limpiando de explosivos y de bolsas de resistencia las áreas recuperadas, mientras que el ejército todavía sigue luchando en el noreste de la ciudad. Celebramos la liberación de la ciudad de Mosul y la orilla oriental con sus barrios, sus territorios y su gente sencilla. Mosul tiene cabida en el corazón de cualquier iraquí y en el de las fuerzas de seguridad que se muestran dispuestas a liberar al ciudadano, su pueblo y su tierra. El próximo objetivo será la parte occidental de la urbe, que ha permanecido bajo el control férreo de los terroristas desde junio de 2014 hasta el día de hoy. Desde Bartala, las afueras de Mosul, Francesca Chicardi para la Agencia EFE.